Música Gente, hoy vamos a estar reaccionando a los mejores videos, memes, que surgieron alrededor de esta, no se le puede llamar filtración, porque pues eran videos que ya estaban en internet, pero que son de mi pasado, y pues si, algunos videos dan bastante cringe, verga, empecemos Obviamente, mi público, eran morrillas de 13, 19 años, que pues esto era lo que medianamente tenían ganas de ver, pues no, no, no me siento tan orgulloso, pero pues si era lo que tenía que hacer, a ver, vamos a ver esta, máquina despacito, verga Vean mi, vean mi melena, eh, buena melena, eh Ya me estás gustando más, seguí en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Fuck, fuck esta imagen, vete a la verga No mames No mames ¿Por qué hacía yo estas mamadas, gente? Puta, este es cringe potente, güey No mames, es demasiado cringe, no sé si lo puedo lograr, es demasiado No mames, güey Verga esta, güey Ay, mi Queenie se ve bien chiquita Esta es mi perrita, bueno, tengo cuatro perritas, pero no mames, no mames, gente, ¿cómo? Güey, tengo una foto con cara de perro, vete a la verga Fui a Guatemala Ahora, Mike, cuéntame un poquito de ti, eres tu trayectoria, también eres actor, hoy nos vas a cantar, nos vas a deleitar Y aparte, ya me contaron que le echas a la escritura de las canciones Mira, Kenny es la parte bonita, la influencer de nuestro grupo, yo soy la parte que está atrás, yo soy compositor de las canciones En ese momento, mijo, ya le di tres vueltas Yo soy el que hace los arreglos, la producción, y hoy les vengo aquí el que baila El que baila A ver, yo también bailo Todas mis canciones me acuerdo de ellas Ah, esta de Navidad, vete a la verga Mike Máquina de la Navidad Ah, bueno, esta es una canción normal Hay una canción de Navidad que creo que no han sacado Porque no es esta, esta es un cover En ese momento tampoco tenía barba yo Era otro Mike, gente, era otro Mike Verga, este sí da cringe, creo Verga, güey, cringe del potente, güey Se hacían convivencias de varios artistas Ahí estábamos nosotros Y pues sí, le cantábamos a la gente a capela Vete a la verga Uy, güey, a ver este Este Mike que festejado Quiero agradecerles a todas por venir Muchísimas gracias Saben que las amo, que las adoro Y siempre estoy pensando ¿Por qué hablaba tan gay, güey? De verdad ¿Por qué hablaba tan gay? Me encanta estar con ustedes Beso No mames, güey Puta, este también está de la verga Hola, preciosas, ¿cómo están? Les mando un beso Boniticio de semana Hoy estuvimos grabando un cover Que va a salir el miércoles Estoy seguro que les va a encantar Espérenlo No mames, pinche Joto, güey Habla bien Habla con huevos, mamón Este, 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 paso de verga Hijo de su puta madre Tiene buen cuerpo Este, no mames Este, no mames Hola, yo soy Mike Yo soy Kini Y nosotros somos Miquel Le mandamos un saludo, ¿ah? Somos el espectador Puta madre, güey ¿Por qué hago eso, güey? Hola, yo soy Mike Como nace un villano Vérense a la verga Hola, princesas ¿Cómo están? Bonito miércoles Yo les mando un beso Enorme Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En nuestra página de Instagram Miquel Oficial Para que no se pierdan Un detalle de nuestra vida Les mando un beso Y saben que las amo Vete a la verga, güey Hola, princesas ¿Cómo están? Pues realmente Lo que medio Le gustaba a las morritas Que les hablara Si era medio así O sea, no puedo hablarle Como les hablo a ustedes De hola, pendejos ¿Cómo andan? Hola, pinches codosucios Ah, ¿quieren que les enseñe el disco? Tengo el disco Si no lo quieren ver Pues no, hijos de su puta madre Déjenme Voy rápido por el disco Está Me tardo un minuto Ah, ya volví Charlie compró el disco Sí, pero lo compró carísimo, güey Mil setecientos Creo que le costó Vean, gente Este es el disco Este es el disco Creo que no trae disco Pero ese es el disco Miren, lo abren Esto así Ahí está Al principio en ese grupo Eran Era otra morrita Eran dos morritas en sí Eran dos morritas Pero esta morrita Valió Y pues se fue a la Y ya nada más Nos quedamos nosotros dos Pero vean Vean nomás Fachero, facherito, ¿no? Me veía fachero en esa foto Fachero, facherito ¿Y saben qué es lo más cagado? En este disco Viene una dedicatoria Hay una dedicatoria En este disco Una de las partes De la dedicatoria Fue a mi antigua novia No la que tuve esa vez Una antes Porque la morra Me obligó, güey Me dijo En tu disco Quiero que pongas Un agradecimiento para mí Así, güey Así, güey Me dijo Quiero que pongas Un agradecimiento para mí Entonces A ti, Alejandra Por ser la inspiración De cada una de mis canciones Vete a la verga Así de sim, gente Así de sim Verga Qué gordo estaba Hola, compas A toda la gente Que nos está viendo Ese no es los media Ese sí es de ahorita Hola, hermosa ¿Cómo están? Recuerden que mañana Tendremos una cita A la una de la tarde En el Pizza Hut De al lado de Metro Juárez Vamos a estar juntitos Vamos a tomar muchas fotos Muchos abrazos Muchos besos Y vamos a cantarles Y vamos a comer pizza Las esperamos mañana No se lo pierdan Este es mi Instagram antiguo Solo que se me olvidó La contraseña de esta madre Y pues ya quedó ahí A la verga Pero este es mi Instagram activo Y de aquí han estado sacando cosas Ese era Yoaceve Estas fotos son de 2017 Y de una vez vamos a escuchar Tatuare Ya que estamos aquí El primer video de Tatuare Que ustedes vieron Se grabó Cuando la persona Con la que yo trabajaba Todavía yo Era la segunda vez Que nos veíamos Este video ya se grabó Cuando ya éramos pareja Entonces por eso Este está más cachondo Que el otro A mi se me hace Muy buena canción Tatuare O sea se pueden volar Lo que sea Pero antes Yo soy bien verga Para componer canciones Apenas caiga la noche Y todo sea silencio Con la luna de testigo Y este cuarto viejo Besaré tu Ese no es el video oficial El video oficial es el otro Este lo grabamos después Para que ya no estuviera La otra morrita Pero en si el otro Tenía como 600 mil reproducciones Hola 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 Verga Por lo regular Siempre me salto esa parte Entonces Mi plan Genuinamente Es volver a hacer música Alguna de estos días Eh ¿Cuántas rolas sacaron? Tenemos un disco completo Güey Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 12 canciones Yo sí he cantado Corridos tumbados Y los toco muy bien Vergas Miren Esto ya es Ya hace Un año Este fue uno De los últimos viajes Que tuvimos Verga 115 vistas Güey ¿Quién verga quiere ver 115 vistas de mí Güey? Chingan a su madre Güey Lo mejor luego son los comentarios Ni siquiera son los videos Son los comentarios Vamos a reaccionar Algunos comentarios Mike máquina del bien Mike máquina del pride Entonces Mike es gay O no pendejos No nunca fui gay Cada video es más difícil De ver que el anterior Sí güey No mames ¿Quién le está haciendo La maldad de subir Todos los videos? No sé quién haya descubrido Los videos Pero sinceramente Les voy a hacer muy claro Pues si así me dan pena O sea Esta época de mi vida No es como que me dé pena ¿Dije descubrido? No dije descubrido Sí He descubrido los videos Hasta la gente te quiere más Con tremendo olores Sí eso sí Mike está Va a ver Master pic No dije descubrido ¿Dije descubrido? He descubrido los videos Te lo agradezco Si no me hubieras roto En mil pedazos Jamás habría conocido El valor de la curación Yo voy a hacer Lo que tú lo hiciste De cuando termine Quiero que recuerdes una cosa Tu tormento me formó A ti te dejo mi victoria Gran edit Gente Gran edit No puedo compartirlo desde aquí Pero gran edit Hay un comentario que dice Su primera predicción Es que se iba a casar con su ex Chinguen a su madre Pendejos A ver Por acá debería estar el video Vete a la verga ¿Qué hay madre? ¡Dámela con pies! ¡Ya, básalo! Ustedes les faltó un chingo Güey, hasta filtraron un video Un pinche Mi título De cuando me gradué De música Güey Pero bueno Esas fueron las reacciones Si tienen más Podemos hacer una parte 2 Conforme vayan encontrando ¿verdad? ¡Gracias!